Arce y Dalbianco que están 1 de 3 en la pegada, 1 de 1 en la pegada, Rola López con 7 ganadores y 5 errores. Bueno, bastante similares. Qué bien ahí la recuperación de López entre las piernas para definir, locura, locura, locura lo de López. Qué bueno, impresionante la manita de Facu López. Otro de estos chicos, cantera del padre argentino, los que se le cae el padre, López. Qué fantasía. A priori les ha podido venir bien el cambio. Andrada, el globo Alemán, la deja pasar ahí a bolsaría de pared. Le estaba esperando Andrada, qué bien ahí Barrera. Inteligentísimo, por favor. ¡Puntaco, amigos, de Pablito Barrera! Qué barbaridad. Un 30-15. Dale, por los dos, dale, por los dos. ¡Apura, apura! ¡Apura! ¡Ale, dale! ¡Ah, una locura! ¡Bien! ¡Atrás! Mucho para acá. De buenísimo, López. Más de claro, dos pegadillos. Estoy dejando para que lo disfruten, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Puntaco, amigos! ¡Impresionante! La definición de Tolito Aguirre, que no había aparecido en toda la película y apareció solo para dar el toque final. ¿Cómo era? El mandamiento, creo que era el 8. El mandamiento, creo que era el 9 de la película, 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 ¡Gracias!